La, la luna es libre, yo creo, que rayona au dessus, rayona au dessus de toi, la luna es libre. Lo que vos tenes es super normal, se llama síndrome de burn out, quemada por el trabajo se haría en sentido literal. No, ya discutimos esto, no puede ser todas las veces con mi. ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo la estas pasando? Bien, no? Por mi, vayanse a vivir a Córdoba, comprense un terrenito, críen chanchos, lleven sus hijitos a la escuela Waldorf, vendan panas rellenos, cocinen con el arroba, yo no me quiero ni idea. Yo sé que para vos debe haber sido un shock quien me ascendiera, entramos juntas y además, todo lo del cambio del sexo del barrio, ¡come on! Estar encargada abajo. Agarrota tus mierdas del cajón y endate. ¡Gracias! ¡Gracias! Agarrota tus mierdas del cajón y endate.